El horóscopo Horóscopo Domingo 26 de Mayo de 2019 El horóscopo siempre predice tu destino, no salgas sin saber lo que te depara y consulta lo que acontecerá hoy. Aries todo lo verás con pesimismo y te sentirás desalentado con respecto a las novedades en el terreno amoroso. Sentirás que nadie reconoce tu esfuerzo y la frustración te llevará a plantearte un nuevo rumbo. Trata de hacer una buena selección de las compañías que escoges para salir a divertirte. También te puede interesar, Tauro, los recursos que has venido utilizando para atraer a esa persona hacia ti se han agotado. Te llenarás de grandes ideas que te ayudarán a conseguir lo que te has propuesto. Serás locuaz y resultarás de enorme atractivo para las personas del sexo opuesto. También te puede interesar, Géminis, tu estado de salud no atraviesa su mejor momento. Te sentirás de caído y el alto nivel de estrés al que te ves sometido frecuentemente en tu vida diaria te llevará a bajar la guardia y descuidar lo verdaderamente importante. Tiempo de despedidas pero también de bienvenidas. También te puede interesar, Cáncer, tiempo de espera y pensamientos positivos que te ayudarán a mejorar tu actitud ante las dificultades. La duda conquistará tu mente y te hará sentirte vulnerable ante la decisión importante que estás a punto de tomar, pero deberás ser valiente y seguir hacia adelante en todos tus propósitos. También te puede interesar, Leo la casualidad será el motivo de un encuentro con alguien que te traerá la reconciliación con tu pasado y las experiencias que tanto te habían hecho sufrir. Serás reflexivo en los asuntos de tu hogar y familia e impulsivo en todo lo que tenga que ver con el corazón. También te puede interesar, Virgo la rutina se verá alterada por un asunto sin importancia pero que será motivo de una fuerte discusión ocasionando que la tensión se asiente en tu vida familiar y de pareja, cuando este día tendría que ser tranquilo y sin sobresalto alguno. Tiempo de saber utilizar las emociones a tu favor. También te puede interesar, Libra participarás en una actividad que te hará despertar tus instintos más olvidados, haciendo que recuperes la confianza en esas cualidades que creías no tener más. Serás un poco más alocado y menos conmedido y conocerás a una persona que te despertará los sentidos y te devolverá la confianza en ti mismo. También te puede interesar, Scorpio serás exigente contigo mismo y con los demás y no permitirás que la gente de tu entorno baje la guardia cuando se trata de retos profesionales. Valorarás en exceso la posición económica de las personas y perseguirás la riqueza por encima de cualquier otra cosa. También te puede interesar, Sagitario mal momento para sincerarte con su pareja. Mantente alejado del enfrentamiento y evita provocar conversaciones que no harán más que llevarte a un callejón sin salida del que no podrás salir tan fácilmente. Disfruta de las cosas tal y como te vienen y no te cuestiones nada. También te puede interesar, Capricornio una persona que tendrás cerca en estos momentos te ayudará a subir la autoestima que traes muy baja debido a una cuestión amorosa. Deberás mantenerte atento a la presencia de algunos conocidos envidiosos que procurarán sacar provecho de tus errores. Tu mayor virtud será la disciplina. También te puede interesar, Acuario sentirás la necesidad de contar un secreto que te han confesado, pero lo mejor será que no peques de indiscreto porque si lo haces seguramente los problemas te esperarán a la vuelta de la esquina. Es mejor que no juegues con fuego o terminarás bastante quemado. También te puede interesar, Piscis el amor será caprichoso y algo con sentido. No te gustarán las personas posesivas porque eres enemigo de que controlen lo que tú sientes ganas de llevar a cabo, por mucha confianza que exista entre ustedes. Perseguirás la idea de un imposible y te gustará analizarla para encontrar una probable solución que demuestre que tenías razón en tu planteamiento. También te puede interesar, Reflexión del día lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad. Gladys y Tortelefórmula en vivo o let's block a des. Guay. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video